En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en donde quiera que nos estén sintonizando. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es este día viernes. Fin de semana obligado para el cuerpo, día 17 de julio del año 2020. Les saluda Johnny González, para mí es un gusto que nos estén sintonizando ya a esta hora de la noche. Disfrutando de una buena plática, de una buena antesala con buen black y death metal al estilo de esta banda. Que vamos a estar aquí presentando en nuestra sección de entrevistas internacionales. Y que son originarios de Monterrey, Nuevo León. Y que hemos estado presentando lo que es su primera producción discográfica. Que lleva por nombre To Honor Lucifer. Y nos referimos a la banda Chris of Oblivion. Que es la banda que vamos a estar aquí conversando ya en breve. Dentro de unos cuantos instantes con todos sus integrantes. Y por supuesto vamos a estar aquí compartiendo con todos ustedes su historia, música y planes inmediatos que esta banda tiene para sus fans en 2020. Vamos a probar cómo están las cosas por allá al otro lado de la cámara. Yo creo que ahí tengo ya a mis amigos de Chris of Oblivion ya con nosotros en el directo. Y que por cierto, como lo hemos dicho, pues vamos a estar aquí conversando con ellos de lo que es la actualidad de lo que es su producción discográfica. Que lleva por nombre To Honor Lucifer. Bueno, pues acá ya hemos iniciado lo que es la... Vamos a ver, lo vamos a dejar por acá. Listo, hoy sí ya tenemos nuestros dispositivos acá sincronizados. Muchachos, muy buenas noches hasta Monterrey, Nuevo León. Johnny González les saluda desde Conexión Rock Radio. Para mí es un gusto poder interactuar con ustedes en esta noche. Y que en esta emisión especial vamos a estar compartiendo con toda nuestra audiencia. Que nos está escuchando en México y en Latinoamérica. De lo que Chris of Oblivion tiene para sus seguidores, para sus legiones en este año 2020. Bienvenidos. Hola Johnny, buenas tardes desde Monterrey para la República Hermana de Honduras. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Aquí estamos. Para estar aquí en esta entrevista y pasar un buen rato. Bueno, al contrario, un honor poder conversar con ustedes en esta tarde. Y de igual manera, muchas gracias por el tiempo que nos están cediendo dentro de sus agendas. Yo sé que, pues por ahí hasta ahora de la noche, quizás tenían ahí algún compromiso con sus familias. O quizás alguna cuestión de ensayo. Pero bueno, les agradezco nuevamente que nos estén cediendo su tiempo para conversar. De lo que ustedes como músicos están ahí, pues preparando en el mapa sónico. Que por cierto, hemos estado aquí sonando su material. Y hay mucha gente que está muy, pero muy interesada en saber de lo que están haciendo actualmente. Así que de nuevo, la más cordial de las bienvenidas. Y por supuesto, aquí en el programa vamos a estar compartiendo sus orígenes, historia y planes inmediatos. Claro que sí, estamos a tus órdenes, a tu disposición para llevar esta entrevista. Y pues, empecemos los caminos de disposición. Bueno, pues vamos a dejar que se presenten acá nuestros invitados en esta oportunidad. Para que la gente que nos está escuchando en el directo, pues los pueda escuchar. Y que al mismo tiempo puedan interactuar con ellos a esta hora de la noche. Vamos a subir un poquito aquí el sistema de audio. Para que el Skype de ellos se pueda escuchar muy bien. Y que la conversación pueda ser lo más fluida. De igual manera, aquí estamos sonando su música en el fondo. Así que no hay ningún problema. Bueno, pues les voy a ceder entonces en esta oportunidad. Que se presenten. Y por supuesto, nombre y puesto que desempeñan dentro de Chris Oblivion. Y que por cierto. También hemos tenido el gusto de conversar por ahí más hace unas cuantas noches acá con él. Pero por ahí ya vamos a conversar de ello. Que no se preocupen. Para que la gente que se esté familiarizando con las bandas que estamos presentando acá en nuestros espacios en vivo. Pues vayan a conocerlos. Y que puedan saber en qué sorpresa nos traen ellos bajo el brazo con este interesante trabajo. Bueno, pues inicio el programa de esta noche en saber cómo están las situaciones con Chris Oblivion. Pues sabemos de que por ahí ya han editado en formato digital este trabajo discográfico. Que se llama To Honor Lucifer. Y que por cierto, pues sabemos que este asunto del COVID-19 ha generado un sinnúmero de atrasos en muchas bandas alrededor del mundo. Y por supuesto, ustedes no son una excepción. Me gustaría saber cómo están las situaciones con ustedes actualmente. Planes reprogramados, agenda suspendida, lanzamiento suspendido. ¿Cómo está la situación? En este caso le voy a ceder por acá la palabra a Antero. Y por supuesto a Ismael. Que son los que van a iniciar lo que es la ronda de preguntas en esta noche. Sí, pues por lo pronto, como está la situación detenida por el COVID-19, hemos estado avanzando con lo que es la composición del segundo álbum. Tratar de tenerlo, yo creo, para el otro año mediado listo. Y siguiendo con los ensayos, ¿verdad? Porque teníamos fechas programadas, las cuales se tuvieron que cancelar debido a esto. Y pues para estar listos para cuando se recorra. Así es. Bueno, yo lo que voy a agregar es que, lamentablemente, por la situación que todos conocemos de esta contingencia, sí se vio afectado en conciertos. Tal vez a lo mejor en planes a mediano o corto plazo. Pero igual estamos tomando esta situación con optimismo, ya que nos estamos enfocando en nuestros ensayos, la composición, en la formación de nuevas ideas para el futuro. Y estamos optimistas de que en un futuro a lo mejor más cercano, pues ya esta situación se controle o disminuya. Y pues ya podamos tener la actividad nosotros, como también las demás bandas. Y pues volver otra vez al camino, ¿no? Creo que hay que tener un poquito de paciencia y consideración, pero pues bueno, hay que ser optimistas. Así es, habrá que tener paciencia en este asunto. Yo sé que mucha gente está con ganas de querer ver a las diferentes bandas en concierto, de que las bandas puedan hacer sus giras de manera normal. Va a costar un poco de tiempo. Mientras esta pandemia no baje, mientras esta alerta no se termine de normalizar, pues vamos a continuar en esta situación de encierro. No se sabe cuánto tiempo, porque con todo esto nos ha dejado literalmente varados tanto fans como músicos. Desgraciadamente esto nos ha llevado a toda la industria musical de encuentro, como se dice popularmente. Bueno, ahora le voy a hacer la siguiente pregunta a Alex, ahí que nos está acompañando acá en el programa. Me gustaría saber, pues como lo hemos comentado al principio... ¿Ah? Vamos a ver, ¿no? Bueno, decíamos, pues como lo comentábamos anteriormente en la previa, amigos, estábamos presentando este trabajo discográfico que se llama To Honor Lucifer. Un dato para la gente que está conociendo por primera vez a la banda, ellos lanzaron en 2017 en formato CD, así en copias limitadas. Llamémoslo no como un álbum, sino que como un EP. Salieron con dos temas, que era Ceremony of Confusion y por supuesto God Generation. Actualmente, pues la banda ha estado lanzando de manera digital este álbum a través de la plataforma de YouTube por ahí. No sé si estará disponible por ahí en Spotify, pero bueno, esos detalles los vamos a estar hablando ya más adelantito. Me gustaría saber si en este caso para la banda tenían ya contemplado lanzamiento en físico próximamente o miran que, por ejemplo, lanzarlo en redes digitales le salió como una buena estrategia para que la banda no perdiera terreno con esta emergencia. ¿Algún detalle que nos puedas compartir al respecto? Pues el material, pues ya salió en físico. Aquí está. Ah, es cierto, aquí lo estoy viendo. Por cierto, aquí lo estamos viendo en la cámara. Es el CD. Por cierto, una portada muy guapísima. Me gustaría, ahí vamos a estar preguntando algunos detalles en relación con la portada que la estuvimos viendo por ahí y algunas curiosidades. ¿Actualmente entonces el disco lo lanzaron ya en físico antes de que se iniciara la pandemia? Pues apenas acaba de salir hace un mes. ¡Ah! Y se ha quitado. Ya, comprendo. Entonces actualmente ahorita lo, desgraciadamente con la pandemia ustedes se han quedado con los discos en físico, pero me imagino que han tenido así algún movimiento con los fans, con la gente para que se acerque con la banda y que pueda comprar este material para que no puedan perder el terreno. Pero me imagino que ustedes han tenido muy buenas recepciones en relación ya con el lanzamiento en físico y de igual manera con el digital. Me gustaría saber qué impresiones han tenido o qué reacciones han tenido la gente en relación con la música de la banda, con la propuesta. Hemos tenido muy buena respuesta. Terrificante que la pandemia nos sirvió mucho para empezar a publicitar y podemos hacer más esto del disco. Y por eso en realidad le sacamos el lado positivo de esto. Puede que la corona iba a tocar física, pero necesitamos un tanto más esto. Y sí hemos tenido muy buena respuesta. Ok, y por ahí curiosamente cuando estábamos escuchando acá este tema que no me esperaba, me doy dando la sorpresa hasta el día de hoy hace unos cuantos minutos que este tema que es el último, que es We'll Meet Me Again tiene un bonus track escondido. Eso es una sorpresa, tiene track. De hecho, nos da mucho gusto que lo hayas ahí descubierto porque queríamos dar un poquito más, un plus. Entonces, nos da mucha alegría que hayas checado eso del track. Por casualidad, el nombre del hidden track, ¿cuál es? Porque estaba viendo por ahí, de repente estaba escuchando silencio y de repente cuando lo voy viendo aquí en mi software de grabación que dura como seis minutos y fracción la canción de repente hay un silencio y de repente llega la otra canción que como tú lo dijiste es un track escondido. Me imagino, y no sé si será secreto o estado el nombre del bonus track, ¿cómo se llama? La canción se llama The Chosen One. El elegido. El elegido, ajá. Ahí en la canción viene una parte de la troca. You were the chosen. No sé si ese es el título del hidden track. Muy interesante. Muchísimas gracias entonces acá por ponernos acá al tanto de esto. Muy interesante. Los que por ahí, si tienen la oportunidad de escucharlo, al final, al final de la última canción, ahí va a aparecer ese bonus track que va a ser muy interesante. Ya lo vamos a actualizar acá en nuestra, en nuestra fonoteca con la radio que estamos metiendo mucho material y que sabemos que ustedes lo que son amantes de lo que es el metal extremo, lo que es un poquito el black, el death metal. Ustedes van a ver en esta banda algo muy interesante. Y en especial los que les gustan así las temáticas antirreligiosas. Que esta banda, pues como se dice popularmente, no se anda por las ramas. Y como lo hemos dicho en nuestra previa, pues estos señores literalmente están abriendo el infierno en la tierra. Así que, pues por ahí, invitados en nuestro podcast, vamos a estar compartiendo con todos ustedes los enlaces para que puedan, pues conocer su propuesta aquí en Conexión Rock Radio. Mis saludos para nuestros oyentes que nos están escuchando en estos momentos desde la hermana república El Salvador, Jorge Morán Celaya. Les está mandando muchísimos saludos. Dice por aquí, saludos desde El Salvador. Muy interesante propuesta la que tiene Chris O'Revium. Tremendo death metal, con bastante metralla. Muy interesante esto. A la espera de próximas noticias. Y por supuesto que sigan adelante en esta situación de pandemia. Me está comentando por acá Jorge desde El Salvador. Saludos a Jorge desde El Salvador. Y saludos a toda la gente de El Salvador. Muy bonito país. La gastronomía. Las pupusas. Muy bonito El Salvador. Ya escuchaste Garga. Muy buenas noches por cierto. Eso sí, riquísima la gastronomía de El Salvador. Unas pupusas. Allá en México les dicen gorditas. Allá les dicen, allá a las pupusas les dicen las gorditas. No sé si serán las mismas. Pero El Salvador la comida, la comida obligatoria, el plato nacional de El Salvador es la pupusa. Esa con unas cuantas cervezas. Hombre, ya nos damos por servido con una muy buena comida. Y de igual manera les está mandando saludos desde Comayagua, parte central de Honduras. Gerardo Castillo dice por aquí. Muy buena banda. Muy buenas noches de aquí desde Comayagua. Me está comentando Gerardo. Un nuevo fan se les une a ustedes. Muy buenas noches. Felicitaciones. Me ha gustado a la primera escucha el trabajo de ustedes. Tremendo death metal. Me está comentando por acá Gerardo. Muchas gracias Gerardo. Lo que hacemos nosotros, la música, obviamente la hacemos porque nos gusta. Pero también es una satisfacción que gente de otras partes no les guste. Entonces es un halago para nosotros. Y un saludo muy efectuoso hasta donde esté. Bueno, también me está escribiendo desde Managua, Nicaragua. Tenemos muy buena sintonía a esta hora de la noche. Un gusto que nos estén escuchando desde Managua, Nicaragua. Lenín Rodríguez les está mandando saludos. Dice por aquí. Muy buenas noches. Me ha gustado muchísimo a las canciones que han estado presentando en la previa. Bueno, esperando que te haya gustado el disco. Por cierto, te recomiendo que los puedas buscar en el YouTube. Está el disco entero para que lo puedas escuchar. En su defecto, pues, si quieres contactarte con la banda, pues ahí lo puedes comprar directamente con ellos. Eso más adelante te lo voy compartiendo. Pero sí, Lenín me está escribiendo desde Managua, Nicaragua. Y les está comentando lo siguiente. Me ha gustado muchísimo el disco. Tremendo, tremendo trabajo el que ustedes han hecho para hacer su debut discográfico. Muchas gracias Lenín. Muchas gracias. Y está abierta la página de Facebook. Es Rise of Oblivion. Ahí pueden, cualquier comentario que quieran hacer, si quieren, no sé, platicar o algo, igual podemos saludarlos por ahí. Cualquier referencia, estamos ahí para servirles. Igual ahí en la página de Facebook, si pueden entrar en las últimas noticias. Si sacamos un video, un irigible, lo que sea. Igual pueden estar atentos ahí para tener más contacto con ustedes. Así es. Por cierto, quisiera preguntarte ahorita que estamos mencionando lo de la página y todo esto, porque yo sé que posiblemente, si hay alguna oportunidad, yo sé que mucha gente quizás de otros países puedan comprar su material, ya sea en físico, por supuesto. Yo sé que mucha gente quiere irse atrás del disco. No sé si además del CD están ofreciendo, por ejemplo, otro tipo de mercadería. No sé si tienen playeras, no sé. ¿Qué otras cosas tienen ustedes para los fans en el aspecto de merchandising de parte de Chris Oblivion? Bueno, a lo largo de la trayectoria de la banda hemos sacado diferentes tipos de mercadería. Diferentes diseños de playeras y diferentes souvenirs. Entonces, ahorita, con el motivo del lanzamiento de nuestro disco de voz, tenemos disponibles, obviamente, en la material física, en el CD to Honor Lucifer. Y también contamos con un pack, se puede decir así, que consta de una trayera, stickers, unos parches, unos fines o botones, y, obviamente, el CD. Entonces, cualquier persona que esté interesada en este material puede enviarnos un mensaje a nuestra página, a nuestra bandeja de entrada, nosotros con mucho gusto podemos responderles y cotizarles si se encuentran en República Mexicana, la República Hermana de Honduras, Caragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, donde sea, Sudamérica, o a cualquier parte donde se encuentren. Para otros es un gusto recibir mensajes de ustedes y, la verdad, es un placer que gente de otras partes, de otras hermanas repúblicas, pues, estén interesados en conseguir material de nuestra banda. Entonces, canales están abiertos, puede ser por ese medio de Facebook y mandar un mensaje, como tú le damos los costes de mío, o la modalidad, ¿verdad?, para ser el costo. Así es. Así es. Así es. Bueno, ya escucharon, amigos. Acérquense a la banda, pueden mandarle sus mensajes por ahí, si les interesa, pues, su mercadería. Ellos están con toda la disposición de ayudar y, de igual manera, que se le pueda, pues, hacer posible sus envíos, tanto en diferentes puntos de la República Mexicana como fuera. Así que, pues, por ahí, como lo hemos dicho, lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes en nuestro reporte en podcast. Bueno, aquí me están escribiendo desde Ensenada Blanca, Baja California, México. Me está escribiendo en estos momentos Joel Velázquez. Me está comentando por acá. Saludos. Muy buenas tardes desde Baja California. Un placer poder escuchar una propuesta muy interesante de Death Metal y que definitivamente para hacer su disco debut ha generado un buen impacto en mí. Me ha gustado a la primera escucha y he tenido la oportunidad de escuchar este material previamente. Así que, felicitaciones y sigan adelante como banda, que esperamos a ver muchas sorpresas más adelante de parte de ustedes. Es lo que me están comentando por acá desde Ensenada, Baja California. Muchas gracias, Baja California, desde aquí en Monterrey y ojalá próximamente podamos estar en un tour también por la República Mexicana y también ir a, ¿por qué no? En Ensenada, ahí estar contigo y rockear juntos ahí. Bueno, aquí me está escribiendo desde Florida, aquí me está escribiendo mi queridísimo amigo José Valle, allá en Florida. Me imagino que estarás tomándote algunas cervezas, algunas buenas chelas con mi buen amigo también, pues Antarkoats, que es el baterista de la banda Diabolic, que en estos momentos, pues nos está escuchando el programa, pues acá les está mandando muchísimos saludos. Dice aquí, saludos desde Florida, disfrutando de una cerveza y escuchando a la banda. Muy interesante, esperemos verlos pronto por acá en una kira internacional. Y definitivamente el death metal de ustedes, dice por acá, muy fresco, muy interesante y muy agresivo. Me está comentando por acá José Valle. Bueno, ya escuchaste por aquí José y de igual manera, mándale mis saludos a Antark. Yo sé que el español, yo sé que Antark pues habla poco español, pero si me entiende por ahí en la transmisión, pues mis saludos para él. Y que se esté echando unas buenas cervezas aquí disfrutando con mis amigos de Chris O'Brivion, que los tenemos por acá de invitados en nuestra transmisión especial acá en Conexión Rock Radio. Así que si quieren participar amigos, aquí tenemos el chat abierto en la página de Listen to My Radio, que nos están sintonizando por ahí. Solo le dan para abajo, ahí va a aparecer un diálogo que dice Open Chat. Se va a activar aquí una pequeña ventana, no va a interrumpir el audio de esta transmisión. Y ahí pueden dejar su nombre y de dónde nos están escuchando para compartir con todos ustedes sus preguntas o sus saludos para la banda. Así que rápidamente vamos a continuar por acá. Y bueno, aquí viene un punto muy interesante. Sabemos de que la banda, pues la mayoría de sus integrantes han estado presentes desde 2016. Bueno, recientemente se ha dado un cambio en la banda. Pues Brian Meléndez, que fue el baterista que estuvo con ustedes durante un buen tiempo, pues ya no está con ustedes. Pero aparece en el mapa un personaje muy interesante que, como le hemos dicho al principio, hemos tenido el gusto de conversar con él. Y que desempeña un trabajo muy, pero muy bueno en bandas como Coventry y Satan Ass. Nos referimos a Leo Ubaye, que es el baterista de la banda. Y que, pues, él es la nueva incorporación de lo que es Chris Oblivion. Voy a partir la pregunta en dos. Así como cuando se quiebra un hueso. Voy a partir esta pregunta en dos. Quisiera preguntarle a Antero, ¿cómo se siente Chris Oblivion de tener ya a Leo como baterista de la banda? Esa es una parte de la pregunta. Así que vamos aquí con tus comentarios. Sí, creo que ha habido un cambio desde más que nada de lo que es la base musical, ¿no? Ya tenemos, se podría decir, un sello más característico bueno en la batería. Creo yo que, al menos los comentarios que hemos recibido desde la entrada de Yakama, pues han sido positivo todo, ¿verdad? Han sido todos de manera positiva y mucha gente nos ha comentado que les agrada la nueva energía que trae la banda. En cuanto a Antero, sí ha cambiado mucho el dinamismo en el ensayo también. Y creo yo que tenemos una base un poco más sólida en cuanto a lo rítmico. Que tal vez antes nos podía fallar un poco, pero creo yo que ya estamos mejor que antes, creo yo, en cuanto a las bases rítmicas y en general, digo también. Bueno, ahí la digo... Ajá, dime, ¿qué ibas a complementar, por favor? Ah, sí, está bueno. Y eso no lo digo yo, ¿verdad? O sea, dice la gente que nos ha escuchado, por la nueva intención. Es que ahí se escucha con más poder, ¿verdad? Y más profesionalismo también. Ahora la siguiente pregunta se la voy a ceder, la siguiente parte de la pregunta se la voy a ceder aquí a mi buen Leo. Me gustaría saber cómo fue tu entrada en Crystal Brevion y cómo te sientes en pertenecer ya a la banda. Sabemos de que eres un baterista que te gusta tocar diferentes géneros del metal, no te gusta quedar encasillado en un punto. De repente, pues, yo sé que tocas trash, a veces, de repente por ahí has dado la sorpresa en tocar ya en una banda ya más extrema como Crystal Brevion. Pero me gustaría saber, en primera cuenta, cómo fue tu entrada a la banda y cómo te sientes en pertenecer ya a esta nueva encarnación, ya como baterista de lo que es Crystal Brevion. Mi entrada a la banda fue algo totalmente inesperado, porque yo tengo mi otro proyecto llamado Coventry, y tanto Coventry como Crystal Brevion teníamos planes de estar juntos, ¿no? Como bandas, salir de aquí a por México o a algún otro lado del mundo. Pero, pues, sucedió lo de la salida de Brian y su hermano Alex, y él entró conmigo, este Ángelo. Y, vaya, pues, sí. No, yo no esperaba entrar, la verdad, solamente que fui con ellos a un ensayo, y le dije, si quiera yo me pongo la batería un rato, y termine quedándome la banda. Y ahí, y de repente, pues, viendo que cuadrabas, o mejor dicho, que encajabas muy bien con lo que ellos estaban haciendo, pues, me imagino que ya el resto te dijeron, ¿para qué te vas a mover? Aquí te quedas con nosotros. Sí, básicamente, pues. Y, actualmente, ¿has hecho presentaciones con la banda en estos últimos meses? Sí, nuestra primera presentación fue a finales de agosto del año pasado, si no me equivoco, y en adelante, creo que hemos tocado unas 10 veces. Más o menos. Más o menos. Bueno, hay ustedes, a ver. Ok. Es muy cierto lo que comenta Jack Hanma. Al principio se buscó unos músicos de sesión, por lo pronto, para cubrir el compromiso que teníamos en agosto del año pasado. Pero, al ver la calidad musical de Jack y de Ángelo, se les hizo la invitación y se les preguntó si aceptaban, por ser el honor de pertenecer a la banda. Y, tuvimos la suerte y el honor de aceptar, y pues, estamos ya desde agosto, más o menos, del año pasado, con esta alineación. Muy buenos músicos, estoy muy, lo personal anterior, yo estaba muy contento, muy orgulloso de pertenecer, de contar con la amistad de ellos, aparte de ser buenos y excelentes músicos. Los antiguos miembros también eran excelentes músicos, pero creo que ahorita estamos avanzando, y pues, estamos muy contentos de tenernos la alineación formal del transcomendio en la vida. Una pregunta rápida, ahorita que estás mencionando lo de los cambios, entonces, en este caso, ¿Angelo es también nuevo dentro de la banda? Exactamente, Angelo también es parte de la nueva ola de Christ, que empezó en la noche. ¿Cuándo empezó él? En agosto también. ¿En agosto? A la par que Jack Halma. ¿Y cómo te sientes, y cómo te sientes, Angelo, en trabajar con ellos? Es excelente, pero muy bien, estábamos, estamos tratados muy bien, y todos conectamos, tenemos la misma idea, queremos crecer, de lo que estamos haciendo. Bueno, ahí ustedes están escuchando formación nueva, sangre nueva de lo que es para Christ Oblivion, y es muy interesante. Por ahí vamos a estar compartiendo, entonces, detalles muy interesantes de lo que esta interesante banda, válgase la repetición y cacofonía de palabras, porque aquí estoy manejando. Imagínense ustedes, acá no estamos así como en una tradicional radio de FM, que yo puedo estar al frente del micrófono, y de repente esté alguien atrás de mí, manejando todos los controles. Aquí su servidor, pues maneja todo, entonces, en cierta manera, pues me tengo que partir el cerebro en partes literalmente iguales. Transmisión, estar pendiente de las respuestas de ustedes, estar aquí actualizando de que el sonido esté muy bien, que esté muy balanceado en la transmisión, bueno, detalles, pero esto aquí se disfruta y se degusta. Lo que nos interesa por parte de ustedes es que puedan disfrutar de la entrevista con la mejor calidad de audio, y que a la vez puedan disfrutar también de las bandas, así que pueden interactuar, y nosotros con todo el gusto del mundo vamos a estar aquí haciéndoles llegar sus saludos o sus preguntas para Christ Oblivion. Así que, les comentamos, pues, formación nueva, vamos ahí compartiendo los detalles más adelante. Adelante. Bueno, pues hablando de todo esto, no sé si en este caso me puede comentar por acá Ismael, y de igual manera Antero, acerca del proceso de producción de este álbum. No sé si ustedes produjeron el disco a través de sus propios medios, o alguien externo se les acercó a ustedes a decirles, ok, me gustaría trabajar con ustedes en la producción, qué es lo que necesitan, si tienen por ejemplo algún estudio, si les hace falta algunas cosas para que al menos puedan completar este proyecto. ¿Algún detalle que nos puedan compartir al respecto sobre todo este proceso que ha llegado a feliz término con este trabajo? Sí, mira, bueno, voy a hacer la primera parte y lo antero para popular, con el esfuerzo de la producción. Anteriormente, antes de hacerse el proyecto de Christ Oblivion, existían unas maquetas que se grabaron, que grabé, entonces quería hacer un proyecto especial, y ahí nació Christ Oblivion. Pero al momento de querer hacer un proyecto, o una banda, o sintetizar eso en un CD, en una obra musical, pues entonces teníamos que buscar un lugar, o una persona que fuera competente, o que pudiera canalizar nuestras ideas en ese material. Entonces se optó, aquí en la ciudad de Monterrey, en acudir a un estudio de grabación, que ya ahorita en este momento se fue en el stand-by, por las cuestiones que ya conocemos, fue llamada The Group to Zone, y el ingeniero Claudio García fue el que nos apoyó en la producción de este disco. Fue hecho por nuestros medios, fue independiente, aún en cuanto, como quiera, estamos a la búsqueda de alguien, de mi izquierda o alguien que esté interesado, nosotros más que dispuestos a colaborar con ellos. Pero sí, fue con aquí en Monterrey, en la ley independiente, fue en el año 2018, o 2019, si no mal no recuerdo el proceso, y pues Antero te puede comentar cómo fue el proceso de grabación de nuestros videos. A ver, Antero. Se grabó ahí, precisamente, ¿verdad?, donde comenta Ismael en The Group Zone, en el estudio. La grabación realmente no llevó mucho tiempo, creo que el tiempo que llegó más a las baterías, pero de ahí en fuera, todo lo demás, las voces, las guitarras, el bajo, salió casi en una tona, salió muy rápido. También tuvo mucho que ver con el dinamismo, con el que trabajamos con el productor, Claudio García, que sí nos apoyó mucho en cuanto a la producción musical, y que creo yo que también, en cuestión de parte del trabajo del equipo de la banda, ¿verdad?, también él formó una parte del equipo, porque también nos ayudó a centrar y canalizar ideas que teníamos, luego de que, claro, estaban un poco impagadas, para todos al final llegar a un mismo punto, y a una misma meta, que era sacar el álbum, y pues, qué mejor que obteniendo todas las buenas posiciones, hombres, de la gente en general, como del México, como de otras partes de América Latina y del mundo en general. Muy interesante esto. Fíjate que quisiera preguntar, bueno, quisiera preguntarle, no sé quién de los dos me puede responder por acá. Una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención, además del contenido musical, yo sé que mucha gente quizás se pueda fijar en tres cosas. Cuando uno le gusta así una banda, o de repente se siente atraído por algunos elementos, a veces, o la gente le gusta el sonido, cómo suena el álbum, la otra, pues, la orientación del álbum, cómo se va tomando las letras y todo esto a la forma de la cantada. Pero también el punto atractivo, uno de los puntos atractivos es la portada. ¿Cómo fue la idea de la portada? Aparece aquí una chica, así como que se hubiera fumado algo, y ahí, así el humo que se va formando ahí, el pentagrama y todo lo que Chris Oblivion hace en sus letras, que yo sé que las temáticas, bueno, el pentagrama invertido, ahí hay algunas simbologías que son muy propias de lo que es el satanismo. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue lo de la portada de la chica? Porque, mira, antes que me respondas, porque estaba viendo aquí la portada alternativa de lo que era el demo que ustedes lanzaron anteriormente, una biblia abierta con las manos ensangrentadas. Yo posiblemente, quizás a cualquiera, viendo la orientación musical de la banda, quizás estaba pensando, esta podría ser la portada definitiva del álbum, pero de repente, se fueron algo diabólicamente atractivo, algo muy interesante por ahí entre manos. Pero me gustaría saber, ¿cómo fue ese detalle? Bueno, sí, como tú lo comentas, el demo tenía una portada muy diferente al LP, y la idea más o menos, el bosquejo, o la idea así vaga o general, ese tiempo fue, era decir, que íbamos a una portada que a lo mejor llamara la atención, pero que al mismo tiempo no fuera, a lo mejor, tan, no vulgar, pero que no causara así mucho conflicto. Entonces, no siendo lluvias de ideas, estamos con la historia de esta portada. Te comento, en la portada, obviamente, está el logo de la banda, el título, o Lord Lucifer, aparece la modelo, y la modelo es una modelo brasileña, Aline, y que es una modelo profesional, y aparte es una chica que dedica también al negocio del fitness, o sea, es una persona preparada y muy profesional, le damos un saludo. Entonces, ella nos apoyó con la sesión de fotos, y todo salió muy bien, y hoy día salieron las tomas repetidas. El fotógrafo que se encargó de esta sesión, es un fotógrafo muy reconocido aquí en la escena del metal en México, que se llama Isaías Núñez, y trabaja en una empresa que se llama colectiva. Entonces, si nos está viendo, si nos está escuchando Isaías, le damos un saludo y muchas gracias por el apoyo en el diseño y de la fotografía de esta portada. Y también, como dato adicional, en la portada aparece como un humo que saca Aline, que es la modelo, y del humo se desprende como un pentagrama. Ese pentagrama nosotros lo creamos, y tiene varios significados, que igual podríamos decirlo, pero básicamente relacionado con, tú sabes, el camino de la mano izquierda, cosas del lema, el esteril Crowley, así. Entonces, ese es como parte del logo de nuestra banda, es también como un símbolo que nos identifica. Entonces, a veces, cuando tocamos en vivo, lo tenemos en nuestras playeras, con nuestras cubas, con lo mejor en nuestros banners, cuando tocamos. Incluso lo tenemos ahí tatuado, varias gente se lo ha tatuado. Es algo que nos llena algo de mucho orgullo, tener la estrellita de Christ, hay que lo tengan ahí tatuado. Pero sí, básicamente es eso. Estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho. Y pues la portada es un reflejo de que hemos trabajado con la gente adecuada. Muchas gracias por los detalles en relación con esto de la portada, porque como lo comenté al principio, hay detalles que quizás a la gente le ponen así el gancho a la primera. Pues como lo hemos comentado, a veces puede ser la música, a veces puede ser la letra, de repente pues el apartado audiovisual del CD, que en este caso pues esta guapa modelo que pues le da ese toque bastante, bastante especial a lo que es el álbum. Me está escribiendo por acá Ramón, no sé de qué parte me estaré escribiendo, no sé si es de aquí de Centroamérica o de la República Mexicana. Me dice por aquí, saludos a los poderosos Christ, me está comentando él. Yo creo que posiblemente sea la misma persona que estamos por ahí pensando en ello. Así que pues saludos para el que nos está escuchando. Por cierto, más adelante, cuando ya estemos empezando a editar todo este material que estamos acá preparando, vamos a hacer nuestro apartado especial en video. La entrevista la estamos grabando acá y la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan compartir de esta interesante plática. Bueno, me está escribiendo por acá Ángel Mejía desde San Pedro Sula, sector norte del país. Me está haciendo la siguiente pregunta. Me gusta bastante, cañerísimo Black Death Metal. Me hace recordar muchísimo a los primeros años de Possess. Me está comentando él si por ejemplo Possess es parte de las influencias de Crazy Oblivion. Yo creo que vamos a preguntar a cada uno de sus influencias. Tal vez a lo mejor tenemos una sincronía y no sabemos. ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es su influencia? ¿Cuál es su influencia? Beno, Possess Nada más por decir tres. Beno y Possess Actualmente Oada La mía sería The Gathering, Anorexia Nervosa y Andeo. Por mi parte, bueno, de mis influencias, Skiff, que nada que ver, Benismo también, en la parte ya más extrema, y también en la parte más rock and roll, Whitesnake, también son las influencias muy marcadas que he tenido a lo largo de mi vida. Imagínense, imagínense las diferentes influencias que tienen por acá nuestros invitados, y que por cierto, pues, aportan talentos completamente diferentes al sonido de Chris Oblivion. Vamos a ver, ¿quién me están escribiendo por acá? ¡Oh! Bueno, saludos, muy buenas noches a Peter Carrey, me está escribiendo por acá, saludos, me dice por acá. No hay ningún problema, no hay ningún problema, saludos. Está disfrutando del programa de esta noche, y de igual manera, me está escribiendo Mefi González, que me está escuchando en estos momentos desde Querétaro. Saludos, les está mandando a ustedes aquí en la transmisión de esta noche. Saludos a Querétaro. Tenemos muy buenas noticias de Querétaro, que es una buena escena, entonces, tenemos una noticia de Querétaro, próximamente para la CD. Bueno, pues, aquí están escuchando, entonces, todo lo que nuestros invitados están haciendo. Bueno, Ángel, espero que tu pregunta en relación con el sonido o influencia de la banda haya sido satisfactoria. Pues, yo estoy más que de acuerdo, pues, tiene ese elemento de la vieja escuela, pero que por ahí mezclan cosas nuevas. Vaya a escuchar Behemoth, escuchar Beyond Creation, que le da un toque bastante técnico. Pero sí, yo he sentido a la primera, al igual que tú, en tus impresiones de que se siente el elemento viejo del viejo poses. Así que va a ser muy interesante que tú le eches el oído y, de igual manera, el tiempo debido a la banda invitada que tenemos acá en esta noche. Así que muchísimas gracias que nos estén escuchando y que estén interactuando con nosotros acá en Conexión Rock Radio. Bueno, pues, Ismael, quisiera preguntarte, tú que eres el vocalista de la banda y que quisiera hacerte una pregunta en dos, así como lo hicimos anteriormente. Siendo tú, vocal y guitarra, no sé si nos puedes compartir algo relacionado con lo que es este trabajo que es To Honor To Lucifer. ¿Es conceptual o tenemos diferentes temáticas alrededor del disco? Bueno, el disco To Honor To Lucifer, los tracks, tiene a lo mejor una similitud en el sentido de que puede ser la fuerza o la violencia, la agresión, la agresión, obviamente, es metal, si no fuera otro género musical. Pero, por ejemplo, el Ceremonio of Confusion trata de un tema, por ejemplo, de... Ya entraste a esto, ya no puedes salir, ya no puedes entrar a un ritual, ¿verdad? We Will Meet Again es otro sentimiento, puede ser adaptado, lo puedes tomar tú, la canción, el mensaje, si a lo mejor no perdiste a alguien, un ser querido, o al sentimiento de la desolación, el sentimiento de pérdida. Por Yuzalem puede ser tomado, por ejemplo, algo más blasfemo, más black metal crudo. Y los we trust, puedes adaptarlo si tienes algo más black trash, algo más movido, más caótico. Lo que hace este trabajo, los tracks, es darle al escucha, la interpretación que él quiera. Si a lo mejor un track lo hace sentir que puede sacar cierto sentimiento, o lo acompaña en cierto momento, eso está muy bien. Lo que tratamos de nosotros tocar es lo que nos gusta, pueden ustedes igual encasillarse, para ustedes sonamos black, trash, dead trash, black dead, metal extremo, lo que sea. El fan de nosotros, el fin, es que hagamos la cosilla que nos guste, y que ustedes también la disfruten. Y si por medio de eso se hace una catarsis, ustedes pueden sacar un sentimiento, o pueden hacerlos sentir bien, pues yo creo que el trabajo de nosotros está hecho. Entonces, básicamente, esto es para ustedes. Bueno, esa es una parte de la pregunta, que por cierto, como lo hemos dicho, es muy interesante poder explorar, no solamente el aspecto musical. Ahora, pues, le quiero preguntar a Antero, el concepto lírico. No sé si, por ejemplo, tanto tú que eres también guitarrista, que has estado manejando también todo lo que ha sido la banda desde los primeros días hasta el día de hoy, de igual manera, pues, complementándose acá con la nueva formación. No sé si en este caso tú e Ismael han estado aportando tanto letra como música, o el resto de la banda también ha estado aportando ideas para darle, pongámosle más sabor o más contenido a la música de Chris Oblivion. Porque, por lo general, siempre en las bandas hay dos que componen. Uno pone la música, uno pone la letra, o ambos ponen música y letra, o a veces, cuando es colectivo, todos ponen música o a veces letra. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido la mecánica dentro del núcleo de la banda, si son los que componen o son todos. En la banda, bueno, en la composición musical, somos todos, pero la base o las ideas más frescas, las aportes de Ismael, que es como que la base de los Riffs, complementando también por Ángelo, que también, pues que ahora, desde que entró, creo yo que ha aportado también muy buenas ideas, desde el bajo hasta para la guitarra, ya calma igual en la batería, pues se la aporta lo suyo, ¿verdad? Digo, independientemente cada uno compone su instrumento, pero la base en general, ¿verdad?, nos apoyamos mucho con Ismael, que trae muchas ideas a la banda. Y en cuestión a lo que es la lírica, las líricas, bueno, van a parte de él, ¿verdad?, que son líricas, como ya él comentó. Tienes líricas que van más a lo blasfemo, líricas que van más, como oigo Miraguén, que mencionaba, ¿verdad?, más nostálgica, por ejemplo. Tenemos líricas más que hablan de lujuria, o hablan de hacer, como decimos en México, desmadre, ¿verdad?, y al final de cuentas, a la gente le ha agradado, hemos tenido una buena recepción de parte de la gente, tanto por lo musical como lo lírico, y digo, como el mismo Ismael les comentó, si a la gente le gusta, y ellos están cómodos, a gusto, si disfruten el material, por nuestra parte estamos muy bien servidos, y felices de que les agrade y que apoyen a la banda, y al movimiento en general del metal extremo. Gracias entonces por tu aportación en la respuesta, yo sé que mucha gente está más que interesada en conocer más a profundidad de lo que ustedes están haciendo. Arale les está mandando saludos a todos, dice aquí, disfrutando de la entrevista, y les mando muchísimos saludos y abrazos para todos en Cris Oblivio. Me está comentando por acá Arale. Un saludo, y muchas gracias por escucharnos, por vernos, gracias por el apoyo. Saludos a IHS, donde sea que estén. Bueno, saludos para él entonces, y de igual manera saludos para ti, Arale, que ahí nos estás escuchando a esta hora de la noche. Así que les agradezco muchísimo acá, que estén disfrutando de esta entrevista en Conexión Rock Radio, y que tenemos acá sonando de invitados a nuestros amigos de Cris Oblivio. Aquí estamos sonando que la generación de la cabra, que es la traducción que sería que es God's Generation. Así que los que son amantes de lo que es así esto del death metal, o del black metal de la vieja escuela, pero con un toque completamente fresco, pónganle oído a este interesante trabajo discográfico que es Tu Honor Lucifer, que está ya actualmente disponible tanto en físico como en digital. Así que pues por ahí, saludos a los que nos están sintonizando a esta hora de la noche. Y bueno, pues acá me está escribiendo Bayron Martínez, nos está escuchando por acá cerquita, desde la hermana república de Guatemala. Dice por aquí, escuchando el programa, muy buenas noches a todos los invitados, felicitaciones por el álbum, muy bueno, y apuesta muy bien para lo que es el género del death y del black metal. A la espera de nuevas sorpresas, y tienen ya ante ustedes un nuevo fan. Saludos desde Ciudad de Guatemala, me está comentando por acá Bayron. Saludos a la capital de Guatemala Bayron. Un abrazo, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, saludos para ti, muchísimas gracias. Me imagino que estarás que tomándote una buena cerveza. No sé en qué parte de Guatemala nos está escuchando, desde la mera capital o ahí tú me indicas. Así que de todas maneras, te agradezco muchísimo el interés que estás teniendo en esta noche con Chris Oblivion. Bueno, ahora vamos a la parte más interesante. Como dicen, era hace una vez una banda llamada Chris Oblivion, que se forma allá por el año 2016, o un poquito más atrás. Me gustaría saber, en este caso entero, cómo han sido los orígenes de Chris Oblivion, para que de repente, pues, cuatro inquietantes músicos de la escena Reggio Montana, pues, unieran talentos, y que literalmente, como lo hemos dicho, abrieran la tierra de un solo golpe. ¿Cómo fue la idea de juntar a cuatro talentos y decir, ok, hagamos algo extremo, algo que lejos de generar miedo, pues, te genera eso, así como se dice, bastante furia, y que de repente, pues, cuatro años después, ustedes están empezando a escribir una interesante historia con este álbum. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, este, la banda inició con Ismael y con Terrior hace cuatro años aproximadamente, nos conocimos por medio de las redes sociales, y en ese entonces yo tenía 17 años, y me comentó que tenía un proyecto que quería sacar a la luz, de un Black Death o algo más pesado, y yo en ese entonces estaba queriendo experimentar, en tocar un género más violento, un género más pesado. Al escuchar las maquetas, pues, a la primera me, me enganché, ¿no? A la primera que los escuché, dije, ¿sabes que sí? Vamos a ensayar y a ver qué sale, ¿no? Empezamos los dos juntos, al pasar del tiempo, se agregaron los hermanos Meléndez, ¿verdad? Con los que duramos aproximadamente dos años, más o menos, con ellos. Después, este, llega ya lo que se platicó, ¿no? La salida de ambos, y la incorporación de, de Jack Anna y de Angel, este, pero sí la banda inició, prácticamente, por un poco de dos, hace mucho tiempo, duramos un buen tiempo, así, ensayando, solamente los dos, hasta que ya, vimos la banda completa, y, y actualmente, yo creo que es la, alineación más, este, la iniciación más, se podría decir, estable, y la más, eh, potente, vaya en vivo, y en, en los ensayos también. Y así empezó, esta interesante historia, que ustedes ya, pues, ya con el paso de los años, se ha, eh, materializado, se ha, ya se ha, constituido, ya de manera potente, con este primer trabajo, discográfico, a ver, dime. Quiero añadir una anécdota, eh, del inicio de la banda, ateros, está muy correcto, en decir que fue por las redes sociales, pero, lo, el, el dato, eh, curioso, así, es que nosotros ensayábamos, los domingos, a las diez, nueve de la mañana, he dicho, ensayábamos, temprano en la mañana, como para el mediodía, terminábamos. Bueno, a quien quiere, a lo mejor esto, venir a colación, que era la, el hambre, o las ganas que teníamos, el dinero de, de hacer este proyecto. Entonces, ahorita, comentando esto, empezamos desde octubre, más o menos, dos mil dieciséis, atero y yo. Entonces, ah, en este medio que va a ser de conocimiento atero, por creer en el proyecto, y creer en mí. Entonces, eh, desde aquí, muchas gracias atero, y también a mis compañeros, porque sin ellos, la banda no sabía lo que es, y, eh, en cualquier lugar, no podemos estar. Yo, como músico, con estos tres, eh, monstruos, de, de músicos, para mí. Entonces, es el dato, el dato curioso, que ensayábamos, en las mañanas, los domingos. Podríamos haber estado dormidos, pero no estábamos ensayando. Tratando de cumplir un sueño, y que era tocar metal. Bueno, pues, ustedes ya escucharon por acá, eh, todo lo que, esta interesante banda tiene, en sus orígenes, y de igual manera, de lo que han estado haciendo, durante todos estos años. Quiero mandar mis saludos, eh, espero, espero leer bien, porque aquí mi pantalla es muy pequeña, hasta Tehuacán. Me está escuchando mi queridísimo amigo, Arturo Cabrera, que, pues, él, en sus, en varios años anteriormente, fue parte de la banda Transmetal, está escuchando el programa, en su casa. Por cierto, mis buenos deseos para ti, Arturo, de que hayas salido muy bien. él, les comento aquí, les comento por acá, amigos, de que Arturo, fue, eh, pues, víctima del COVID-19, y que ya recientemente, se ha estado recuperando, así que, mis saludos para ti, hasta Tehuacán, Arturo, y de igual manera, te enviamos nuestras mejores vibras, y buenos deseos, de que te recuperes en casa, y gracias por escucharnos, y ponerle la debida atención, también, a mis amigos de Chris Oblivion, que están aquí, acompañándonos en el programa de esta noche. Así que, les está mandando saludos, desde Tehuacán, mi queridísimo, mi buen Arturo Cabrera, que nos está escuchando. Saludos, Arturo, muchísimas gracias, y es un honor, que Arturo nos mande saludos, le deseamos su pronta recuperación, sabemos que este tema del COVID, nos ha afectado a todos, de una u otra manera, pero, esperemos que se recupera pronto, y también, muchas gracias, comentarios, de Transmetal, es una de las bandas más representativas, el metal aquí en Latinoamérica, México, entonces, muy agradecido. Sí, esperemos que pronto, si se diera la oportunidad, ahorita que están siendo parte, que están trabajando con mi queridísimo amigo, Adán Moreno, esperemos de que, pues, ustedes como banda, puedan salir fuera de México, porque, Adán le conoce, como se dice popularmente, el tejimaneje de, de este negocio. Aquí, me está escribiendo, desde la parte central de Honduras, un lugar que se llama Olancho, que es el departamento más grande, en la geografía, acá de nuestro país, Armando Paz, les está mandando muchísimos saludos, a esta hora de la noche, dice por aquí, tomándome con una buena cerveza, aquí afuera, en casa, y degustando de la entrevista con ustedes, muy interesante propuesta, a la expectativa, al igual que muchos, fuera de México, de poder conocer a la banda, en una gira a futuro, felicitaciones por el disco, se merecen muchas sorpresas interesantes. Bueno, saludos también, a mi queridísimo amigo, Jesús, Zorropeda, que aquí me está escribiendo, y dice por aquí, escuchando el programa, muy interesante banda, me está comentando él. Muchísimas gracias, y claro que sí, teniendo la oportunidad de estar allá, mucho gusto, igual nos sentamos ahí, a tomar ahí, unas cervecitas, o a, una cenita, o algo en platicar, verdad, con buenos amigos, y claro que sí, todos aquí en la escena, siendo metaleros, somos hermanos, entonces, ojalá, ojalá, podamos ahí, estar con ustedes, pronto. Bueno, aquí me está escribiendo, Kevin Niro, que está, escuchándonos también, desde la hermana república, El Salvador, mis disculpas acá, que me estoy enredando un poco la lengua, aquí que estoy leyendo, en letra muy pequeña, aquí en la pantalla, me está haciendo, la siguiente pregunta a ustedes, no sé, bueno, la voy a tirar, de todas maneras, Kevin, que me estás acá escribiendo, me está haciendo, la siguiente pregunta a ustedes, en el transcurso, de su historia, o de alguna presentación, que ustedes han tenido, en los últimos años, han sido objeto, de censura, o de boicot, o alguna especie, de persecución, por su temática, y por su ideología, saludos, me está comentando, por acá mi, mi buen Kevin, desde la hermana república, El Salvador, comentarios, ¿quién le puede responder, a esta curiosa pregunta? Eh, ya, ya, Ja, Una vez, tuve una, tuve una conversación, con alguien, que preguntó, sobre, los temas, de, de discos, ¿no? Y yo le dije, pues, que son variados, tocamos diferentes temas, y cada quien lo interpreta, como quiere, ¿no? Eh, y después me dijo, ¿y dónde es esta casa? Yo, ¿de qué? Pues sí, que le cantes al diablo, y esas cosas, y yo, no, no, en mi familia, eh, separan mucho, lo que son las creencias religiosas, y, y la música, porque, saben perfectamente, quien, vaya, vaya, no, no van una con la otra, por unas personas pueden decir, black metal, full, satanismo, full, full, no sé, plasmemia, pero, al menos en mi caso, es como, no, yo soy, ah, yo, yo no creo, no puedo creer en satanismo, no creo en Dios, ¿verdad? pero, pero, en cuanto a, que nos, vaya, recibamos algo como amenazas, boycott, no, al menos en mi instancia, en la bata, no, no sé si yo tengo la ruptura, no sé, al momento, que tengamos memoria, no, eh, hasta eso ha sido la escena, o los demás, eh, medios, respetuosos en eso, e igual, de una manera, si, pasara eso, del, el boycott, o algo así, yo creo que sería la, la acción, o la consecuencia, se contraria, que a lo mejor generaría más polémica, y más, atracciones en nosotros, entonces, no, hasta ahorita la vida, pero, pues bueno, tú sabes, nunca puedes decir, nunca, a veces, más, más, bueno, ya escuchaste por ahí, Kevin, muchísimas gracias, ahí, por escucharnos, hasta El Salvador, y como dicen ellos, como dicen ellos, popularmente, a veces, eh, la publicidad mala, termina generando, más atención, hacia la banda, y yo sé que siempre, pues por lo general, siempre hay gente que, está ahí, como, como se dice popularmente, echándole más leña al fuego, con sus, con sus cuestiones, con sus principios, y que conste, que aquí en nuestros espacios, tenemos puerta abierta, es que nosotros, pues, la idea es tratar de culturizar, no es que estamos aquí, como estilo, Lord of Chaos, pues, que después de aquí, del programa, pues la, ya me imagino, la gente va a pensar, después del programa, vamos a matar cuantos gatos, vamos a apuñalar cuantas personas, no sé cuántas iglesias, vamos a ir a quemar, bueno, aquí es que la gente, se pone a inventar muchas cosas, pero, en fin, eso ya es cuestión, y percepción de cada quien, solamente, solamente nuestra misión, aquí como medio, es culturizar, y hacer de que ustedes, los que son amantes, de la música, de este metal, de lo que es el género extremo, del metal, pues, que puedan disfrutar, y conocer, de las propuestas, que estamos presentando, acá, en nuestras emisiones, en vivo, así que, dada esta advertencia, pues, vamos a continuar, con el programa de esta noche, así que, pues, por ahí, espero, no me vayan, no me vayan acá, a incendiar la casa, bueno, pues, vamos entonces, acá, con esta, interesante percepción, que ustedes, como banda, de metal extremo, de black death metal, ustedes, han tenido ahí, en escena, en Monterrey, como miran ustedes, en este caso, pues, Ismael, y Leo, pues, el crecimiento, de Chris O'Brivion, yo sé que Leo, pues, en este caso, es ya uno de los recién, incorporados a la banda, pues, pero, de igual manera, tiene su voto de validez, pongámoslo así, en esta parte, de la cara de la moneda, pero me gustaría saber, Ismael, y Leo, como ha sido ver a Chris O'Brivion, dentro de la escena, allá en Monterrey, ha sido fácil, ha sido difícil, poderse dar a conocer, y de repente, que el nombre de la banda, pues, pueda tener eco, dentro del mapa nacional, allá en México, Bueno, Christ O'Brivion, empezó como las demás bandas, desde cero, como una base, sin nada, gracias, a la gente, que nos ha apoyado, a los seguidores, compañeros, amigos, poco a poco, hemos ganado, un poco de ruido, y la gente, pues, ha estado hablando de nosotros, o nos han hecho invitaciones, para eventos, en mayor envergadura, cada vez, y eso nos hace a nosotros, estar muy contentos, al saber que, pues, estamos, poco a poco, alcanzando nuestras metas, ¿verdad? Yo creo que, la sinergia, entre nosotros, cuatro, como músicos, ha hecho que, en el escenario, pues, se haga notar, no la pasamos bien, nos divertimos, nos gusta esto que hacemos, no lo consideramos, no lo consideramos, como algo, de lo que estamos, muy agradecidos, de poder, hacer la música, que nos gusta, de no ser censurados, de hacer, que nuestra guitarra, nuestra batería, nuestro bajo, el extremestrano, y hagan a la persona, que esté enfrente, mover su cabeza, hacer que el banding, se le pase un buen rato, recibir sus problemas, eso es como que, lo que a nosotros, nos motiva, también nos motiva mucho, que a la gente, cuando nos vale, que a nuestro disco, que de un poquito, poco más audiencia, y claro, nuestra meta, es tener, la mayor audiencia posible, y estar hasta los, mayores lugares, hasta los lugares, más recónditos, mientras haya una persona, que esté haciendo, que esté haciendo, que a nuestros conciertos, nuestros conciertos, nosotros vamos a seguir, bloqueando, porque yo creo que, cuando uno pierde, lo mejor el hambre, o la ambición, pues, ya a lo mejor, ya no es momento, es, bueno, no fue el momento, de relectar, y retomar, a lo mejor, por qué estamos aquí, entonces, Leo va a continuar, con la pregunta, pero sí, nosotros somos, los lobos hambrientos, de la colina, estamos escalando, tenemos hambre, y vamos a llegar, hasta donde queramos, hasta donde nosotros, podamos, con nuestros medios, o la suerte, o lo que quieran llamar, pero vamos a seguir, hasta, joda que joda, ¿cuál era la pregunta? No, el crecimiento de la banda, ajá, sí, yo apenas, voy a cumplir un año, con la banda, pero lo que sí, te puedo decir, es que desde, el primer, evento que tuvimos, con esta dirección, todo el mundo, todo el mundo, se acercó a decir, oye, perdón por la expresión, pero, toca a mi cabrón, o sea, eso que nos ha quedado, ella anda, él es bajista, pero, bajista, hecho y derecho, toca con sus dedos, vaya, a la velocidad que sea, yo, yo no sabía que tenía, este, este, toque mágico, para tocar batería, jaja, verdad, la última vez, antes de tocar con ellos, la última vez, que toqué batería, fue en el 2014, en una gira europea, que tuve, y antes de eso, ya, ya no hubiese tocado, más el instrumento, pero, volviendo al tema principal, eh, la banda ha tenido, una situación, muy grande, gente, ha gustado, de los eventos, de vivo, ellos quieren ver más, se han acercado, para ahí, vengan a este evento, creemos que, toquen con nosotros, etcétera, y, si no fuera por la situación actual, creo que estaríamos, ya tocando, en algún otro lugar, la verdad, como dijo Ismael, eh, somos, cuatro lobos, eh, muy hambrientos, yo no me quiero conformar, o simplemente llegar, o no salir a, a estar en gira por México, porque yo ya tomé una experiencia, previamente, y yo quiero que ellos, sepan lo que es, ir al viejo continente, y conocer la escena por allá, yo quiero ir con ellos, a Japón, yo quiero ir con ellos, a Brasil, yo quiero ir a donde sea, con ellos, ¿no? la idea es que todos aquí, cada uno de nosotros, estamos muy hambrientos, queremos lograr, todo lo que sea posible. Así es, y yo sé de que ustedes, en este caso, van a tener mucho de que ofrecer, eh, ya con esta nueva formación, y con este álbum, Bajo el Brazo, bueno, me está escribiendo, y les está mandando, saludos a ustedes, eh, aquí me está escribiendo, mi queridísimo amigo, Eduardo Martínez, que está, en estos momentos, escuchándonos, allá en su casa, en Band Noobis, precisamente en California, Estados Unidos, me está haciendo llegar, la siguiente pregunta, dice por aquí, por favor, mándale saludos, a todos los muchachos, de Chris Oblivion, una interesante banda, saludos desde Los Ángeles, desde Band Noobis, eh, mi pregunta para ellos es, si tienen contemplado, más adelante, si miran ustedes, la primera oportunidad, o que alguien se les acerque, y que les pueda proponer, lanzar este álbum, en formato vinilo, yo creo que valdría la pena, de que un álbum, de estas características, pueda salir, en este interesante formato, comentarios, adiós. Actualmente, si ha habido un auge, en la, la adquisición, por la demanda, de viniles, de casetas, cosa que antes, pues estaba, ya, olvidado, o catarroco obsoleto, pero, eh, es algo muy importante, eso que comentan, y si, lo estamos pensando, y lo vamos a tomar en cuenta, porque si, hay mucha gente, que pregunta por viniles, que pregunta por casetas, yo creo que sería un paso, hacia adelante, un paso favorable, hacer eso, contemplarlo, yo creo que si, sería algo, por todo, mediano plazo, yo creo que si, esperemos, esperemos de que esto, se pueda dar, y por supuesto, si hay alguna oportunidad, de que lo puedan hacer, a través de una campaña, de crowdfunding, o que, algún sello, o alguna, o alguna empresa discográfica, se les pueda acercar a ustedes, aprovechenlo, que esto, siempre y cuando, que les den las garantías, porque a veces, la industria discográfica, es arma de doble filo, y ustedes saben, por donde, por donde estoy haciendo el comentario, a veces, siempre las bandas, quieren sacar el mayor provecho, pero siempre hay un segundo, un tercero, que le quiera, echar tajada al respecto, bueno, yo creo que la gente, los que, los que quizás, nunca vieron un cassette, le voy a poner acá un cassette, esto es un cassette, y van a decir, y no es que, confundamos, confundamos, confundamos a los millennials, con esto, vamos a confundir a un millennial, con esto, alguien me estaba diciendo, será que esto es un, esto es un cartucho, alguien me estaba diciendo, este es un cartucho de Super Nintendo, no, le digo, y me pregunta, y cuántos gigas caben esto, así me estás diciendo, cuántos gigas caben esto, le digo, una hambre, de la que te perdés, le digo, esto, los que no, los que, los que nos criamos en tiempo de universidad, con un Walkman, escuchando, con esto, que nos gastábamos, las cintas, eso era, eso era también, cosa seria, de gustar de la música, pero esperemos, como le hemos dicho, de que ustedes puedan hacer algún lanzamiento especial, en estos formatos clásicos, porque siempre hay gente, que le gusta coleccionar, ya sea en el, en el CD, o a veces en el vinilo, o a veces en el cassette, así que, pues, por ahí, dejemos de que el tiempo sea, el que defina, cuáles serían los formatos, o cuáles podrían hacer, las opciones, para que Chris O'Brivium, pues, pueda hacer algo especial, por sus fans, bueno, por ahora, Antero, no sé, si actualmente, la banda, está reprogramando fechas, no se sabe, para fin de año, o inicio de 2021, viendo que ustedes, tienen este álbum, bajo el brazo, y tienen muchas agendas, pendientes por cumplir, algún detalle, que nos puedas compartir, de momento, no tenemos, alguna fecha, reprogramada, tenemos un evento, que todavía, no se ha sustentido, un festival, el artículo, de bandas nacionales, que sería, tentativamente, en octubre, si para esa fecha, ya todo mejor un poco, pues ahí, nos estaríamos viendo, y si no, pues, se reprogramaría, yo creo, pues, al otro año, tal vez, ya que, esto, va, pero de momento, no tenemos, fechas, recorranadas, a esperar, entonces, que las fechas, se vayan confirmando, en esta, en esta oportunidad, y de igual manera, pues, que ustedes, como seguidores, de la banda, pues, se vayan dando cuenta, de sus actividades, próximos lanzamientos, y por supuesto, lo que Chris Oblivion, va a ofrecer, con esta interesante aventura, que como lo hemos comentado, pues, lleva por nombre, de honor, Lucifer, así que, les invitamos, para que estén al pendiente, de las diferentes redes, nosotros, con todo el gusto del mundo, vamos a hacerles, compartir, nuestro reporte de podcast, sus contactos, para que puedan ahí, interactuar con ellos, que puedan comprar su material, y que estén al pendiente, como lo hemos dicho, de las próximas actividades, que esta interesante banda, pues, tiene, para sus fans, no solamente en México, sino que también, a nivel de, Centro y Latinoamérica, muchachos, ¿cuál es el mensaje, que quieren enviar, que quieran enviar ustedes, como banda, a toda la gente, que nos ha estado, escuchando, y que ha estado, enviando saludos, que ha estado enviando, comentarios, y de igual manera, las gracias, a ustedes cuatro, por el tiempo, que se han tomado, en acompañarnos, en este programa, aquí en Conexión Rock Radio, para nosotros, ha sido, un gusto, poder hacer promoción, de su propuesta, y, a partir de aquí, la puerta está abierta, para que podamos conversar, nuevamente, en el futuro, con todos ustedes. Bueno, voy a hacer yo primero, el comentario, de mis compañeros, después, voy a emitir, mis agradecimientos, quiero agradecer, primeramente, aquí Johnny, por el espacio, que nos das, y también, por el labor, que haces, para el metal, en Latinoamérica, muchas gracias, por este espacio, que nos brindas, a mis compañeros, a las demás bandas, y a un servidor, y nosotros, estamos, agradecidos, y, con ansias, y para la próxima entrevista, ojalá un día, que puedas venir a Monterrey, a México, aquí está tu casa, y aquí eres bienvenido, quiero también, agradecer, a Fernando Lozano, el dispensario, André, aquí en Monterrey, Nuevo León, aquí, en su negocio, dedicado al metal, pueden adquirir, variedad de títulos, de metal, y también nuestro, CD, quiero agradecer, también, a la agenda, Dalvision Music Shop, André Sanalo, por sus atenciones, y su apoyo, también, quiero agradecer, de manera muy especial, desde la ciudad, de Houston, de Texas, a una persona, que me ha ayudado, desde siempre, a mi tía, María González, seguramente, me esté escuchando, y también, a toda la gente, de Estados Unidos, a toda nuestra gente, latinoamericana, metalera de allá, para un día, podamos estar con ellos, y, el último agradecimiento, es nada más, nada menos, para una persona, que también nos ha apoyado, mucho, y le debemos también, esta oportunidad, contigo, al señor, Adán Moreno, y a su hermano, Iván, en la agencia, KM, son unas personas, muy profesionales, muy capaces, y, estamos, al cien con ellos, muchas gracias, por las oportunidades, por el profesionalismo, que nos brindan a nosotros, y, pues, ya mi comentario final, muchas gracias, a todos, las personas, que nos escucharon, nos vieron, en la presentación, esto lo hacemos, por ustedes, y esperamos pronto, estar en el escenario, haciendo que, práctico, con ustedes. eso es mi comentario, que nos seguimos. Yo también quiero, mandarles saludos, a todas las personas, que estuvieron, en la presentación, el día de hoy, aquí y yo, dos veces, en la semana, nos vimos, a todas las personas, que han creído, otros que han creído, y a los que no, que vayan, a los que no, también, muchos saludos, que les vaya bien, en su vida, saludos, a la Uvira, que más, que más, pues creo que, ya, ya, creo que sería, todos, saludos, hasta, hasta, a Chihuahua, y a todo el mundo, bueno, creo que eso sería todo, a mi mamá, te amo mamá, y yo, de mi parte, gracias a ti, por el espacio, por el trabajo que haces, está chingón, la neta, expresar mi agradecimiento, a todas las personas, que están sintonizando, que están dando saludos, de todas partes, nos siente bien chido, de que, los que nos ponen atención, ya que en realidad, estamos haciendo algo, y, se está notando, muy, muy, muy agradecido, con eso, y saludos a todos. Yo, por mi parte, también, primeramente, agradecer por la, el espacio, la atención, el programa, también agradecer a, a los hermanos Moreno, a Dani Iván, este, también muchas gracias, por el apoyo, también quiero agradecer, a mi familia, verdad, por apoyarme, dentro de la música, a mi novia también, y, por último, no menos importante, a Eduardo Fernández, este, hasta Planta Yoria, que tal vez, escuché esta entrevista, y nos mando un saludo, también. Gracias.